10 años tenía la niña Ángela Jiménez cuando la mataron. Y nadie en la institución pudo hacer algo. Tienes varias faltas. Tienes dos denuncias. Deja el caso de Ángela en paz. Deja que otros se ocupen. Sara no hay ningún caso. Sara es mi hija. Por favor, hermano, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. En estreno, Las Caras del Diablo. Domingo a las 10 y 30 de la noche por Tevez.